Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno tenemos nuevos tipos de step, tenemos nuevas noticias sobre lo que se va a venir este miércoles vale así que quedará un rato ver el vídeo que se viene vídeo bastante interesante y os voy a explicar eso de los steps que consiste lo que han puesto en las news vale que lo veamos todos juntos y bueno tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas os diré las cosas buenas y os diré las cosas malas que tiene este nuevo sistema antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal para hacerse miembro yo daría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directo y tiene la insignia especial en los comentarios un saludo para los miembros de ultra distinto dominado un saludo para artista nacho torres manu 2 fábrico de asena lucho mazanares lucy cuicite máster 08 11 joaquín ft manuel cantán marco facu kilic y adan pablo manita martín piña iván 10 socia isabel carri iván tos andrés apol jesús herrera mario mejo anderson morroy tiziano montenegro bruno docan croudan armando salazar laura rodríguez numor lolis hd brandon espinoza castro emiliano jiménez radars aquí y brillante world 98 pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros especiales de fusión es un saludo partito remo núñez yo lo yo a genero chan banda y rata lexys en eliso cafacha su perú daniel sánchez y aquí dimon franco muchísimas gracias y muchísimas gracias a los suscriptores de tweets que tenemos nueva mención de vegetal blue evolución para los que son suscriptores en tweets hoy el directo de tweets será de ley y ahí bueno pues tenéis la oportunidad de coger de coger esta esta membresía que está bastante bastante guay así que bueno eso será en tweets cabe decir que me he hecho el senkai de tourless no he podido resistirme y como considero que el personaje está bastante chetado y es el mejor senkai del juego pues me he hecho el senkai xd bueno si te lo has creído picaste picaste solo me hice las misiones y lo puse al 1 bueno con ese troleo para calmar el ambiente con lo que han hecho bueno vamos a ver news con una exclamación bueno yo cuando lo he visto digo ya está digo se viene yo fíjate yo soy sincero cuando me despertó y lo visto digo ya está digo por este por multi del step garantizarán un sparking pues no el horror viene ahora bueno básicamente os voy a decir exactamente lo que lo que dice dice acerca de la del próximo step ojo cuidado gracias por su continuo apoyo a dragonborn legend habrá nuevos obsequios disponibles en cada paso de la próxima invocación por step vale pero hacen referencia que el próximo step va a ser este miércoles hace referencia de que va a haber un step este miércoles me parece excesivo otro step pero bueno dice que siga leyendo para descubrir cómo están cambiando los obsequios dice que la información sobre nuevos personajes estará disponible en un futuro aviso es decir los personajes nuevos que vienen este miércoles los sabremos mañana mañana el directo de bandai hora española empieza a emitirse a las 4 de la tarde pero nosotros el directo lo empezaremos a emitir dos horas antes nosotros empezaremos a emitir a las 2 vale nosotros directo empezamos a emitir a las 2 de la tarde hora española vale obviamente después del directo pues tendréis un vídeo resumen de los personajes que han anunciado vamos a ver si explican algo de estos steps o vemos algo pero bueno seguimos viendo contenido del step dice que todos los que todos los bueno consecutivas sumo obtén monedas de invocación como obsequios dice que recoge monedas de invocación y cámbialas por nuestros poderes zetas de personajes bueno pues nuestros leyes límite o zeta power y otros artículos increíbles en la tienda de intercambio es decir que es esta bueno para los que jueguen al docan en el docan sí que existen las coin así que supongo que los que los que jueguen al docan estaréis más familiarizado pero para que para que la gente lo entienda las coin son como moneditas son como euros son como euros xd son monedas son monedas básicamente nosotros tiraremos únicamente la de 500 se va a seguir tirando sólo una vez nos dará una coin la coin van a ser bastante valiosa si tira una vuelta un step tener en cuenta que os van a dar dos y dos cuatro y una cinco van a dar cinco coin 5 es quedaros con los que dan los beneficios simplemente que en el step número 3 nos da mínimo string o superior bajo mi punto de vista el beneficio deberían de cambiarlo y que de sparking garantizado por multi como dan en los leyes no le estar y pues también en los leyes ultimate no bueno aquí dice nota importante importante que se sigue reseteando del 2 al 5 siempre van a ser cuatro mil cristales una vuelta dice que a diferencia de la invocación de los step habituales los tickets de asistencia garantizada de sparking rarity y los tickets de leyenda no están disponibles como obsequios no te van a dar tickets de sparking garantizado ni te van a dar tickets espera te lo voy a enseñar para que la gente lo entienda porque si no la gente no a lo mejor hay gente que no va a entender lo que a lo que me refiero no te van a dar tickets de sparking garantizado ni te van a dar tickets de estos los legend tickets no te los van a dar eso es malo eso de antemano es malo pero esos tickets de sparking garantizado y esos legend tickets que os acabo de enseñar se van a comprar a través de las Summons coin vamos a llamarlos coin más notas importantes dice que las monedas de invocación se pueden cajear por boletos de legend en las tiendas de intercambio después de que finalice esta invocación progresiva dice que qué bueno que invocar monedas dice que hay diferentes monedas de invocación disponibles a partir de diferentes convocatorias esto no sabemos primeramente te está diciendo que va a haber diferentes coin en el docan hay diferentes con depende el banner hay unas coin otras si son docan exclusivo las coin son rojas si son banner de sólo bueno de lr pues son coin amarilla y también hay coin azules de otro tipo de banner supongo que aquí pasará lo mismo tenemos muchas dudas vale aquí está lo de las coin que lo vamos a ver ahora pero tenemos dudas en una de las dudas que no sabemos si en todos los banner va a haber coin sólo los step no sabemos si los step las coin van a ser acumulables o no es decir si yo tiro un step consigo 20 coin y no me interesa canjear en la tienda por nada de lo que hay y me las quiero guardar me las puedo guardar para el próximo step no se sabe no se sabe y eso es importante saberlo entonces cuando tiráis una vuelta a un step te van a dar 5 coin con esas 5 coin esta digamos que viene siendo la tienda de las coin con 5 coin te puedes comprar un ticket de parking garantizado antes bueno antes con los banners que tenemos ahora de step si tú tiras una vuelta al final con los tickets que te dan puedes tirar una single así que viene exactamente lo mismo ahora con las simplemente diría la summon coin y te comprarías aquí el ticket en caso de que quieras el ticket obviamente te dice que no te dice que es parking garantizado a ver no sabemos cómo es el banner aquí a otro inciso hay gente que dice que ese ticket o sea si canjeamos las coin por un ticket ese ticket va a ser bueno van a estar las unidades nuevas etcétera etcétera y te va a dar algo tocho no se sabe yo creo que van a ser igual es exactamente igual pero no lo sabemos porque pueden meter el step y el banner de tickets cambien no se sabe pero en teoría las 5 coin es un ticket de parking garantizado una coin una son 20 tickets de legend ticket vale entonces casi casi que en teoría si tiramos una vuelta aquí te dice que lo puedes comprar las veces que te dé la gana y aquí también entonces se supone que si tiramos una vuelta un step entera te darían 5 coin si no la gastamos aquí serían 100 legend ticket no está mal ya sabéis que con 1000 legend tickets podéis comprar un lf que haya en la tienda así que no está mal es decir te dan más legend tickets que antes simplemente que ahora tienes que tienes que tienes que pensar en qué vas a distribuir tus coin que quieres distribuirla en un ticket de parking garantizado o quieres distribuirla en los legend tickets porque te hace falta juntar los 1000 a lo mejor tiene 700 legend ticket y te faltan 300 y a lo mejor tiras tres vueltas al step y decides pillar los legend tickets para luego pillarte el lf sí pero a consecuencia de esto es que no tirarían ningún ticket no hay ticket de parking garantizado y por multi no te garantizan sparking así que así está el legend ahora han puesto que si juntas 30 coin que esto viene siendo si lo tiramos todo un step seguido serían como unos 23.500 cristales podrías comprarte multi z power para un legend límite a consecuencia de eso en todas esas vueltas que tú tiras que serían seis vueltas no puedes tirar ninguna single de parque garantizado ninguna es decir tendrías que elegir 6 single de parque garantizado o 600 de z power para el lf que quieras que es más rentable depende depende que banner sea depende que sean esos tickets depende si te interesan mucho al lf o muchos personajes de ese banner o si simplemente quieres subirle una copia más a un personaje dependería y si junta 50 coin que me parece demasiado es muchísimo 50 con y es casi el doble de lo que te cuesta el 600 de z power del lf que te dice que sólo puedes comprarlo una vez no sabemos si esta tienda se va a resetear si no o a lo mejor es comprarlo una vez y ya está y ya no puedes comprarlo nunca más no sabemos cómo será pero si juntas 50 te garantiza el nuevo legend límite una copia pero es que ni 50 coin son unos 40 mil cristales y eso nadie lo tira un step de golpe a no ser que sea navidad o sea aniversario por eso digo que no sabemos si van a ser acumulables o no y bueno sobre los leyes en tickets que vienen siendo esto está por aquí la imagen dice que que una vez que se hayan recolectado suficientes boletos de leyendas puede ir a la tienda de intercambio y cambiarlos por z power también estarán disponibles algunos personajes de leyes límite planeamos actualizar la alineación de intercambio de boletos de leyes durante la actualización del 14 del 7 de 2021 es decir este miércoles va a ver actualización del juego aparte del mantenimiento actualización vale creo que se viene un un step bueno básicamente lo que vimos que van a agregar a managing vegeta van a agregar al ultra instinto señal y lo vamos a ver porque no me acuerdo cuál es el otro vale el van a agregar a bellito blue magic vegeta y el ultra instinto señal vale de esta tienda entonces está bien está mal bueno primero hay que ver las cosas que he planteado hay que ver las cosas que he planteado porque hasta que no lo veamos no tenemos toda la información para saber si está bien o está mal en principio está mal porque en principio cuando tú tiras multi siempre te dan los tickets de sparking garantizado y los legend y que ahora no o cogen los legend y que o cogerlo o cogerlos los tickets de sumo te dan a elegir o coge una cosa coja otra eso está mal no hay que dar a elegir tienes que dejarlo exactamente igual que estaba de momento está mal hecho porque debería van bajo mi punto de vista que habrá gente que lo diga y diga hostias lo cojo el set of power y ya está y no le gusten los tickets pasen de los tickets y lo vean mejor si por esa parte está bien pero yo digo mi opinión en mi opinión creo que deberían dejarlo como está ahora igual simplemente agregando la suma un coin en plan que te puedas comprar si juntas 30 el 600 de set of power o si juntas 500 a 50 que consiga el leyes límites nuevo yo lo de una sumo en coin y los de 5 sumo en coin sobra y podrían quitarlo creo que esto deberían de haberlo quitado la de 5 la de una vez lo quitado y lo demás dejarlo igual porque si no condicionan ya mucho las sumo ya están condicionando demasiado la sumo y ya habrá que ver qué tan rentables son las cosas en fin mañana os espero en directo estáis todos invitados a partir de las dos para ver finalmente si anuncian más cosas de la actualización a ver qué es lo que hay y veremos los personajes nuevos que obviamente mínimo dos personajes nuevos se vendrán y tiene todas las papeletas para venirse un step porque dice el próximo step se va a venir un step muy probablemente vale puede ser que sea un step sin ningún leyes límites nuevo en ojo así que bueno dejármelo en los comentarios que os parece este sistema de sumo en coin va a afectar a la suma no evidentemente así que dejamos los comentarios que os parece si os gusta el vídeo de los likes suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos del dragón muy leyes hasta luego un saludo